Al empezar con lo que se ha dicho en muchas ocasiones en esta y otras tribunas, Quintana Roo es una potencia en materia turística con alto nivel de especialización en servicios y cuya economía está primordialmente concentrada en el sector terciario. Que hay regiones con mayores niveles de desarrollo humano y que el Estado, ahora lo hemos constatado, debe diversificarse para no depender de una sola industria. Que existen también divergencias entre sus regiones norte y sur. Y que es indispensable que otras actividades productivas adquieran mayor relevancia en términos absolutos y relativos. Que tenemos mucho potencial en otros sectores como el pecuario y que dentro de dicho sector existen algunas actividades que requieren una mayor intervención gubernamental. Hablo específicamente de la ganadería. En efecto, la crianza de ganado bovino para su comercialización primordialmente concentrada en los municipios del sur y centro del Estado muestra una importante trayectoria. Aunque quizá de manera gradual, la ganadería y los productos derivados de ella, con el paso del tiempo, sean constituidos en la principal fuente de ingreso de los hombres del campo quintanarruense. En su mayor parte, pequeños y medianos productores. Pero esta actividad necesita apuntalarse para aspirar a entrar a otra fase superior. Y creo que este esfuerzo debe ser encabezado por todos dentro de lo que nos corresponde hacer. El punto de acuerdo con carácter obvia y urgente resolución que hoy propongo en conjunto con la bancada del Partido del Trabajo tiene como propósito incentivar la actividad ganadera quintanarruense exhortando al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca al ingeniero Luis Alfonso Torres Ñáñez para que en el ámbito de su competencia etiqueten mayores recursos en el presupuesto de egresos 2021 destinados a la ganadería con el único fin de apuntalar la crianza de ganado bovino en el Estado y también como parte de una solicitud de la Unión de Ganaderos de Quintana Roo. Como lo estamos viviendo todos en nuestros respectivos distritos que comprenden comunidades rurales es momento de sumar esfuerzos para obtener resultados. Es verdad que existen programas y proyectos públicos relacionados con el sector primario pero en algunas ocasiones las políticas públicas de cualquier nivel de gobierno deben ser modificadas acorde a los sujetos a quienes van dirigidas. A pesar del cuidado en su diseño, todas pueden ser perfectibles, debidamente implementadas, evaluadas con criterios y parámetros bien establecidos y cuyo costo o beneficio sea tangible para los destinatarios. Deseo que los ganaderos quintanarroenses obtengan más recursos para el auge de su actividad y que los frutos de tal esfuerzo se esparcen por las comunidades rurales sedes de la crianza del ganado. Bueno, es cuanto, diputados, y espero el respaldo para que sea considerado como obvia y de urgente resolución.